Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Indie Grace Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Curie de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a este su programa de curiosidad. Y con ustedes le habla su José Agustín Valenzuela en otra semana de curiosidad y de ciencias. Pero esta vez me voy a ir a un tema que creo que es súper importante, especialmente para lo que yo hago, que es la ciencia, la divulgación y el gobierno. Tiene que ver un montón con cómo adquirir fondos para hacer research, ver las investigaciones. Y la política es bien importante tanto para la educación, para el bienestar humano. Y eso es lo que usualmente y por años la ciencia o lo que yo trato de explicar tiene que ver. Así que el día de hoy tengo el honor y de verdad que es un verdadero honor. Uno de los mejores, yo diría que el número uno del panel de la guayabera. No importa lo que Jonathan prefiera, no importa qué dice Cristian. Te vas a meter en lío, te vas a meter en lío, Agustín. Ya lo escucharon, papá. Tengo a José Javier Lama conmigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? Estoy bien. Estoy bien pompeado de estar aquí contigo para hablar un poco de ciencia. A pesar de que yo no sé nada de ciencia. Sabes un montón de ciencia, porque tú te graduaste de ciencias políticas. Y vamos a hablar de las ciencias políticas. Sí, eso es así. Bueno, dinos un poquito de tu background, de dónde tú eres, de qué pueblo, cómo llegas hasta dónde estás, que eres litigador hoy en día. Bueno, yo soy natural de Río Piedra, en Cupey. Yo estudié, viví ahí toda mi vida. Digo, en algún momento cuando era bien, 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 bien pequeño. Muy bien, San Tomás. Porque mi papá trabajaba allí. Estuve allí dos años. Después me regresé para Río Piedra. Y ahí hice toda mi vida, hasta que me fui a hacer la cosa más linda que yo he hecho en la vida, que es estudiar en el Colegio de Mayagüez, en donde estudié ciencias políticas. Estás buscando problemas con los de la UPR, pero está bien, sí. Eso es la UPR. Sí, pero la de Mayagüez, ahí uno se lleva mucho. No, 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 pero ahí yo me envolví en todo lo que es el estudio de las ciencias políticas y dirigí varias organizaciones, entre ellas la Organización de Naciones Unidas, de Móvelos de Naciones Unidas, hacíamos muchas investigaciones que tenían que ver con derecho internacional. Trabajé montones de cosas con la Asociación de Ciencias Políticas y estuve allí un montón de años estudiando, digo, un montón de años que duró el bachillerato. Entonces te estaba diciendo que me fui a estudiar Derecho y que quizás es una de las razones por las cuales mucha gente me conoce, porque hago muchos comentarios de Derecho, en la radio, en distintos espacios, en el Colegio de Abogados y Abogadas. Me meto en revoluciones nítidos de Derecho, pero nunca he perdido el interés por la política, no solamente por el tema de la cuestión político-partidista, que sí, me he metido en esos asuntos también, pero más allá del tema de la politiquería, más allá del tema de quién es el candidato y quién es la candidata, cuál es la garata entre Georgie, la premisa, ese tipo de sandeces. Hay unos temas que me parece que son bien importantes y que se discuten muy poco porque no se le da un estudio más concienzudo a las cosas de por qué son, para qué son y qué es lo que tenemos que desarrollar. Y creo que este es un buen espacio para hacerlo y que es uno de los temas que tenemos de país pendiente, es construir más espacios donde podamos discutir los marcos conceptuales de cómo vemos las cosas, para qué y no solamente para poder explicarlas, sino para poder crear cosas distintas. Y es algo que se pierde mucho en la discusión trivial de quién va a ganar, cómo y por qué. Bueno, me parece súper interesante porque a lo mejor es que yo soy bastante afín contigo, como te mencioné antes, pero a veces me parece hasta hay cosas que no me hacen ni sentido de por qué pasan, cómo llegamos a este punto. Y a veces yo, como contribuyente, como persona puertorriqueño en nuestro caso, pero en todo el mundo, ahora mismo que yo vivo en Estados Unidos, mano, hay cosas que el gobierno hace o leyes que se adjudican o etcétera, que a veces no entiendo cómo estas cosas suceden. Y si supuestamente hay unos departamentos que se suponen que administran estas cosas, pero ya entraremos en eso. Así que con todo ese intro que tú dijiste, yo quiero entonces, ya que tú eres el caballota aquí de las ciencias políticas, ¿qué son las ciencias políticas y para qué existe el gobierno? Claro. Mira, lo primero, y te decía un poquito fuera del aire ahorita, que me encantó cuando me invitaste a participar contigo en este espacio, que me dijiste, quiero hablar de ciencias políticas y lo digo porque yo tenía este debate mucho con un buen amigo mío que siempre me decía, es que las ciencias que tú estudiaste no son ciencias, son, tú sabes, eso es humanidad, ciencias sociales, no son cosas empíricas, claro, porque él estudió las ciencias naturales y de hecho hace cosas nítidas con lo que estudió, estudió químico. O sea, que él te decía, tú no estabas estudiando ciencias, tú estabas estudiando ciencias sociales, le ponía como que era la palabra ciencialmente, para decirte que no era ciencial. Mira, pero la, déjame decirte que creo que la ciencia política realmente es el estudio de la sociedad y su relación con el poder, cuáles son las formas en que se organizan las sociedades y cuáles son las distintas formas en las que han creado estructuras, para tomar decisiones en colectivos que le permitan a las personas tener vida prósperas, si posible, utilizando los recursos que tengan a su disposición, pues para propósitos de poder tener vida en sociedad. Se estudia dentro de las ciencias políticas, son una ciencia social, son una ciencia porque hay una metodología detrás de lo que se estudia, se utilizan datos empíricos, se utiliza, se hace el estudio de la historia, ese récord histórico que tenemos de sociedades que han existido, bueno, desde el paleolítico... 10.000 años antes de Cristo, Babilonia tenía democracia. Claro, y cuando tú estudias, por ejemplo, fenómenos como la globalización, no son fenómenos modernos, tienen unas implicaciones modernas hoy día a unas escalas mucho mayores de las que existían hace 10.000 años, pero las sociedades que existían hace 10.000 años se comportaban de manera política también, se organizaban en pequeñas tribus, tenían jerarquías, tenían funciones para distintas personas que estaban y tenían desigualdades, tenían inequidades, muchos de los problemas que todavía tenemos hoy día. Y un poco las ciencias políticas, tal cual las veo yo, que no necesariamente es como las ve todo el mundo, es esta idea de estudiar todos estos conceptos para crear unos marcos teóricos que nos permitan explicar las dinámicas sociales que existen y la relación de la sociedad con el poder. ¿Cómo se ejerce ese poder? ¿Para qué se ejerce? Y permite la organización bien estudiada a través de esas herramientas para crear el gobierno. Y el gobierno es la forma de cómo tú pones en función esos recursos que tiene la sociedad para dar, para dar servicio a la sociedad, pero también para establecer orden, para establecer normas y para permitir que haya gobierno no quiere decir que haya democracia. Eso era lo que te iba a decir, pero no te quería interrumpir. Y pues creo que hay algo de eso, tú sabes. Hay sistemas que no son democráticos, pero que tienen gobierno y tienen formas de repartir los recursos, de maximizar los recursos, de allegarse recursos adicionales, de dar oportunidades a sus personas, a sus ciudadanos. Yo busqué literalmente todos los diferentes, desde el marxismo hasta todos, porque yo iba a hablar de gobierno y qué bueno que dijiste, bueno, no todos los gobiernos tienen que ser democráticos. Yo busqué la decisión de marxismo, de comunismo, de dictadura, de liberalismo, de democracia. Las puedo leer todas si quieres, pero no te voy a decir. Y qué nítido eso, porque es una forma de explicar que muchas personas que le han dado pensamiento a estos temas de cómo se relaciona la gente con el poder, le han dado definiciones, explicaciones y la han convertido en acción de manera distinta. Y solamente en tiempos recientes, en los últimos doscientos y pico de años, es que tenemos estos experimentos que llamamos democracia, que cada vez están más menguados, que cada vez tienen menos sentido. Y es donde nosotros, en la realidad puertorriqueña por lo menos, lo vivimos. Es un sistema donde hay democracia sin ser democrática. Es donde vivimos sin poderes decisionales, sin que nosotros hayamos decidido en la práctica cómo vamos a regir nuestros destinos y que tengamos capacidades para tomar decisiones al respecto. El colonizaje nos afecta en todo y nos restringe y nos limita. Pero, pues, eso es un tipo de gobierno. La Junta de Control Fiscal es un tipo de gobierno. Toma decisiones sobre los recursos que tenemos, cómo se pueden utilizar, cómo se aprueba el presupuesto, si hay dinero para la educación o no hay dinero para la educación. Es ese filtro de establecer prioridades en cuanto a cómo gastamos los recursos gubernamentales que principalmente vienen de la extracción de los bolsillos de los ciudadanos. Eso es gobierno. Decidir cómo se van a utilizar los recursos, establecer esas prioridades y bien importante establecer los límites del orden, que ahí cae todo lo que es el derecho penal, todo lo que son delitos, qué cosas son permitidas, qué cosas no son permitidas, dónde tú puedes construir un negocio que es comercial, que no es comercial, que es agrícola, que no es agrícola. O sea, digo, y tiene muchas grabaciones, tiene muchas formas de implementarse. Pero al final de cuentas, eso es gobierno. La gobernanza se da desde asociaciones, organizaciones, clubes, hasta niveles más macros de gobiernos en islas pequeñas como la de nosotros, hasta continentes, de manera supranacional, con muchas naciones uniéndose para tomar decisiones. Es un mundo. Y la ciencia política estudia todo eso. Sí, a mí me parece bien interesante porque cuando la gente siempre habla como que de China, como que es un gobierno que es más autoritario. Eso le llaman un régimen, eso no es un gobierno. Ajá, exacto, un régimen. Y de momento tú ves que, bueno, es un régimen, ¿verdad?, autoritario, que, ¿verdad?, supuestamente están gobernando y todo el país aparentemente te hacen ver que está bien, pero para mí son la gente más capitalista del mundo. Es bien raro. Hay unos ejemplos que se pueden, no sé, como que sacar. Claro. Y sí, y eso que apuntas es una característica bien importante de los gobiernos que tiene que interactuar con la economía. Tiene que interactuar con la forma de permitir que haya, porque la economía es la forma que la gente puede tener bienes, tener cosas, suplir sus necesidades. Y eso es uno de los roles del gobierno, tener una interacción con la economía. Y eso ha dividido sistemas, gobiernos, países, sociedades. ¿Cómo debe ser esa interacción? Si el gobierno debe regular de manera fuerte, dura, establecer muchos rigores. O si el gobierno debe ser más liberal, libertario, dejar ser, permitir que pasen las cosas y solamente tener unas restricciones mínimas. Esos son debates que existen en todos estos círculos donde se discute temas de poder político y que en Puerto Rico están bien ausentes. Aquí cuando se usan esos términos, se utilizan de manera populista, sin saber lo que está detrás y sin importar lo que está detrás. Tú eres un comunista porque tú piensas distinto que yo. Y si tú no crees la estadidad, pues vete para Cuba, Venezuela, Nicaragua. Eres un comunista marxista. Vete para allá. Y lo que está en el fondo de eso, pues no es un análisis crítico. No está basado en ciencias. Está basado en decisiones pensadas. Y era lo que te decía un poco, que en Puerto Rico cuando hablamos de política, no hablamos de estos temas, no pensamos de estos temas que son importantes conocerlos y poder saber por qué debemos apartarnos de ellos, por qué cosas debemos demorar de ellos. O sea, no puedes construir a base de estas clasificaciones que tenemos hoy día. Y digo, interrúmpeme el momento que tú quieras porque yo sigo hablando. No, 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 dale, dale, porque ya he detallado varias preguntas, pues has contestado varias preguntas mientras vas, así que mi trabajo se hace mucho más fácil. Mira, una de las cosas que a mí me frustra de las discusiones modernas, de la posmodernidad, este tema de las etiquetas, en donde tenemos esta necesidad, y se da más, pienso yo en las ciencias sociales y en las discusiones sociopolíticas que quizás en el estudio de las leyes naturales y las cuestiones de las ciencias naturales. Pero nosotros vivimos enfrascados en esta idea de que si podemos lograr ponerle una etiqueta a algo, pues ya lo comprendo, ya no tengo que pensarlo más, y ya yo te clasifiqué, te puse en esta caja, voy a lo próximo. Y el mundo no es así, la gente no es así, las sociedades no son así. Y eso es uno de los peligros que yo veo hoy día con el tema, y no es solamente en Puerto Rico. En Puerto Rico lo hemos clasificado así con el tema trivial de estadía de independencia, libre asociación, que yo creo que nos estamos alejando de eso. Eso es una de las cosas positivas que está pasando. Eso es bueno, yo creo que eso es bueno. Que nos estamos enfocando, por lo menos yo, desde acá, cuando yo todavía estaba en Puerto Rico, que votaba independentista, lo que quería era alejarme de estos gobernantes que siempre han gobernado. Ni siquiera yo pensaba mucho en la independencia, yo quería a alguien que tuviera la oportunidad, pero antes, bueno, mis generaciones, mis pais eran populares, yo tenía tíos que eran PNP, whatever, pero tú nacías en una casa popular, tú eras popular. O sea, tú desde chiquito te llevaban con el sombrerito y fuego popular para todos lados. Y como hasta los 12, 15 años yo decía fuego popular, hasta que de momento empiezas a leer y educarte, y dices, ve acá, esto como que no está funcionando. ¿Qué carajo está pasando aquí? Tú sabes, y es como tú dices, ahora yo veo que incluso yo cuando era un chamaquito, ¿verdad? Temprano en mis 20, veía, carajo, pero ¿cómo carajo seguimos votando por estos morones? Tú sabes, y ahora veo que sí, fíjate, he visto que la gente le está quitando un poquito más esa preocupación de que, ah, es que si somos independientes, se van a llevar las calles, ¿sabes? Y sí, se acabó la luz y el agua, porque como nosotros somos inútiles, se va a acabar todo, ¿sabes? Y me parece también súper brutal que incluso cuando tú ves encuestas de hasta dinero que entra a la isla, son, claro, varios miles de millones de dólares, pero salen de la isla dobles y triples de millones de dólares. So, esa mentalidad que infundieron demasiado en la isla de, sin Estados Unidos no podemos, mano, si tú ves hasta simple y sencillamente el dinero que sale o ha salido durante todos estos años de la ley de cabotaje, nosotros hemos pagado la deuda 10 veces, pero... Y hay una explicación para... Las ciencias políticas tienen una explicación para eso. ¡Zumba! Y ahí, y digo, y por eso es que yo digo que es importante tener marcos conceptuales para entender las cosas que pasan. Porque uno de los elementos de estudio en las ciencias políticas modernas, y cuando hablo de modernas, en los últimos 100 y 200 años, es la idea de las instituciones, de que existen estas andamiajes, estas estructuras que hemos creado para canalizar la forma de implementar políticas públicas. Y Puerto Rico está inmerso en lo que se llaman, digo, y quienes han elaborado estas teorías lo han hecho desde los conceptos más neoliberales del mundo, y yo no comulgo con muchas de estas ideas, pero son instituciones de extracción que están creadas para maximizar lo que pueden sacarnos, y obviamente para poder... Ajá, de que crean, vamos a hacer un medio recap, de verdad, de que crean este medio, industrias para, como quien dice, mantenernos, lo suficiente que podamos mantenernos mientras nos siguen sacando. Claro, y entonces tienen una serie de instituciones que existen en Puerto Rico que no son instituciones inclusivas, que no son instituciones donde las puertorriqueñas y los puertorriqueños podemos participar, podemos tener poder decisional, podemos ser los dueños de nuestro destino. Pero nos dan unos... Cuando viene un huracán, nos dan unos miles de millones de pesos para que reconstruyamos un par de casas, nos asignan unos fondos para que podamos reconstruir el sistema eléctrico, porque si no hay sistema eléctrico en Puerto Rico, porque si no hay gente que pueda producir en Puerto Rico, no puede haber ese andamiaje que es colonial, que es comercial también, en donde las industrias norteamericanas extraen capital en grandes cantidades de Puerto Rico. Entonces, pues esas instituciones están así pensadas y así creadas. Y eso son parte de las razones por las cuales la colonia es rentable. Entonces, pienso yo que es uno de los temas que poco a poco se ha ido desenmascarando de cómo se da las dinámicas políticas en Puerto Rico. Cuando yo era chamaco, era... Cuando yo entré a estudiar ciencias políticas, los únicos que hablaban de la colonia éramos los independentistas. Y si tú no eras independentista y decías que Puerto Rico era una colonia, pues tú estabas hablando mal. Y tú estabas entrando en territorio difícil. Hoy día todo el mundo lo dice abiertamente, pero no es que... Estados Unidos. El Congreso dijo si ustedes son colonia, pero pues, ¿qué podemos hacer? No, no es que dijeron pues, es que dijeron son colonia, ajá, porque nosotros así lo quisimos. Y nosotros tenemos todas estas instituciones, no solamente eso, que hemos establecido este gobierno real, esta estructura que es una estructura gubernamental, que es la Junta de Control Fiscal, y le hemos dado poderes sobre ti, y le hemos dado el poder de anular las leyes que tú apruebas, y le hemos dado el poder de establecer el presupuesto, le hemos dado el poder de demandar a nombre tuyo, y tú no tienes capacidad para demandar, tú no puedes tomar decisiones sobre tu deuda, qué pagas, cómo pagas, y cómo va a ser tu vida de país en sociedad por los próximos 30 o 40 años. Y todos esos pensados, nada de esas cosas pasan en casualidad. Hay unos marcos conceptuales detrás de esta idea. Y, pues, hermano, es que a veces yo no lo quiero pensar, es que yo estoy tratando de no poner mi opinión política en esto, pero es bien difícil. Y me parece increíble cómo yo pienso, yo siento que hasta, es más, yo podría decir, mera, es que en verdad estamos bien al garete. En verdad, hermano, en los últimos dos años han arrestado a todo el freaking mundo por robar dinero. Hace tiempo que eso no pasaba, desde yo creo que se llevaron un montón de gente y después de eso toda esta gente avisa un montón. Y me parece increíble que, ah, ok, ustedes están metiendo las patas, yo entiendo que el gobierno en verdad es excesivamente ineficiente, porque incluso cuando dijiste lo de que te daban, ¿verdad? De que nos daban unos fondos cuando había un huracancito aquí y allá, pero es que es tan ineficiente que aunque nos dan los fondos no tenemos personal o podemos crear, ¿verdad? un sistema para poder repartir ese dinero y ponerlo en movimiento y dos años después tenemos que volver a enviarlo porque aparentemente no lo necesitábamos. Más de una vez en los últimos dos años hemos enviado desde 80 millones hasta que la última vez fue, ¿cuánto? Como 60 y pico, 70 millones más que tuvimos que enviar para atrás y gente no tiene cómo pagar su renta y es frustrante pero de momento tú ves que ah, no, no, no es que tenemos una junta de control fiscal porque no sabemos administrar y vamos a pagarle cientos de miles de dólares porque ustedes tienen deuda. ¿Cómo, carajo? Vamos a pagarle cientos de miles de dólares por probablemente 20 años, José porque tú sabes que lo que viene ellos no se van a ir. Que tú tengas un chequecito de 600 mil dólares al año por decir no, sí y hacer PowerPoint está bastante rico ¿sabes? Tú quieres quedarte ahí tú lo más que tú puedas y yo esta es mi parte conspirativa de que hay panas y hay socios que Tacho, te tengo un guisito si estás arrollado pues vamos a mandarte para allá cuatro añitos para que te hagas casi dos millones de dólares. Bueno, hay mucha burocracia solamente en el digo, esa junta hay mucha muchísima burocracia pero también la hay en el gobierno de Puerto Rico que es una de las cosas que a mí me frustra porque Puerto Rico es un país de un alto grado de educación con gente súper capacitada con personas que tienen potencial de romper esquemas en múltiples industrias en múltiples disciplinas y nosotros por alguna razón cuando cuando eso trata de acercarse a estructuras de gobierno por alguna razón se pierden y hay unas formas de tenerlo todo de hacer que todo sea más lento de hacer que todo sea menos eficiente y yo muchas veces he pensado que eso tiene que ver con los andamiajes políticos electorales que existen en Puerto Rico en donde los empleos de gobierno están muy ligados a quien esté en gobierno quien esté en el poder quienes sean las personas que hayan trabajado en las campañas y un poco eso es un anatema con los principios de mérito los principios de tener las personas bien capacitadas ahí y y al final pues redonda en no poder prestar servicios que sean adecuados y redunda tratándolo con lo que decía ahorita que es lo que se supone que es algo bien o que sea canalizar las formas en que vamos a poder prestar los servicios termina convirtiendo un gobierno y de lo poco de gobernanza que tenemos en Puerto Rico en una gobernanza ineficiente incapaz de brindar los servicios que necesita la ciudadanía y la gente se pregunta ¿para qué todo gobierno? ¿para qué yo voto por esta gente cada cuatro años y cuál es mi rol en estos sistemas y bueno y no es una cosa solamente exclusiva de Puerto Rico en Estados Unidos también tú sabes lo que hablábamos ahorita de las etiquetas también es una realidad ahí no con las etiquetas que usamos en Puerto Rico pero allá ahora es el Wokenism o el Trumpism o tú eres un Trump pero tú eres un never un republicano pero eres never Trump el tema de las etiquetas también está bien inmerso en los Estados Unidos la burocracia nosotros no la inventamos quizás no la copiamos de los españoles y la perfeccionamos con los americanos los americanos también son súper burócratas así que pues hermano existen como te decía marcos conceptuales para ver todas estas cosas desde distintos ángulos y no todo el mundo las tiene que ver como yo las veo hay gente que mira estos mismos problemas lo mira con unos lentes distintos a los míos y llegue a unas conclusiones distintas a las mías y no por eso están equivocados y quizás eso es una de las razones por las cuales las ciencias políticas son distintas a las ciencias naturales aquí la comprobación de la hipótesis es bien subjetiva mientras claro uno la trata de sustentar con data empírica uno trata de tener la mayor información disponible para sustentar las cosas que uno está diciendo pero al final hay muchas cosas que son bien subjetivas y por lo menos en gobernanza democrática y es una de las cosas yo creo que es importante discutir todo se traduce al final en quien puede obtener los votos y por eso en Puerto Rico en Estados Unidos en distintas partes del mundo todo se está moviendo hacia cómo podemos utilizar la tecnología los avances científicos las dudas en los avances científicos y en las cosas que están pasando en el mundo para mover la opinión pública toda esta desinformación toda esta porque al final lo que cuenta en sistemas como el nuestro es quien tiene más votos o quien puede mover más gente ya sea por miedos asustándoles por las etiquetas que les puse o porque le pude vender esperanzas y expectativas de una mejor calidad de vida esa es la marca de la política moderna en donde sea que tú la mires está brutal porque para colmo hace unas semanas atrás hubo elecciones en Turquía y hace unos meses atrás hubo elecciones en Chile y no me acuerdo dónde más pero me parece interesante que cuando uno mira la política al nivel de quién es más liberal quién es más conservador etcétera a veces nos encerramos en la burbuja de nosotros Estados Unidos Puerto Rico y tenemos un sistema bien parecido y me parece interesante que por ejemplo verdad el Dogan en Turquía pues él es el liberal pero como quiera es en contra de los gays en contra de ciertos derechos de las mujeres pero él es el liberal él es el más cool dentro de los derechos humanos las ciencias políticas son bien complicadas a nivel mundial y creo que por ahí vamos verdad para tratar de jalarlo un poco para acá para no poner mi perspectiva personal de lo que pienso que pasa algo que a mí me interesó mucho cuando yo me mudé para St. Pete fue que el gobierno te da los servicios que tú necesitas pero no te lo da todo y hay cosas que si ellos encuentran que tú no necesitas realmente no te lo dan por ejemplo si yo quisiera un poste de luz frente a mi casa yo tengo que pagar por lo menos la mitad en Puerto Rico el gobierno se empuja un poco más a que el alcalde va a tratar de darle todo lo que verdad el vecino del tío de la esquina de decía este es el sobrino de Pachito va a ir a la alcaldía y le dice al alcalde mira hermano yo no tengo yo no tengo foco aquí ponme un foquito ahí y él para ganarse el voto se lo da y a veces se entiende como que hermano hay dinero que a lo mejor no tenías que sacar del gobierno cuando pudiste haberlo puesto en la guagua que transporta los viejitos por la mañana acá en Estados Unidos por lo menos aquí donde yo vivo en Florida si tú quieres un foco frente a tu casa tienes que pagar por lo menos la mitad de eso y mensualmente tienes que pagar parte de la luz de la electricidad ahora la calle que llega a tu casa porque puede ser difícil llegar donde tú estás y la guagua de la ama por ponerlo así porque aquí no se llaman ama pero la guagua de la ama va a estar en la esquina y va a pasar cada 15 minutos como que le dan ciertas prioridades a ciertas cosas y a veces yo siento que en Puerto Rico como es tan politizado de que yo tengo que tratar de jalar votos no matter what siento que a veces ok como que los individuos y por esto me pueden caer por lo que voy a decir pero pienso como que los puertorriqueños estamos muy acostumbrados de que no no es que el gobierno me tiene que proveer esto o el gobierno me tiene que proveer aquello es lo que realmente el gobierno se supone que prueba tiene que poner brea en todos lados hasta el que se quiere montar una casita en el árbol y un poste allá arriba o tú crees que eso es un poquito difícil no sé difícil lo que pasa es que yo creo que en Puerto Rico tenemos una mentalidad que va a fin con la experiencia que hemos tenido del coloniaje y yo creo que en Puerto Rico nos hicieron creer en que el gobierno tenía que ser paternalista y que habían unos populismos atados a esas formas de hacer gobierno que no eran eran cosas pensadas también pero no eran cosas pensadas de manera científica no eran cosas pensadas de manera de cómo yo puedo dar mejores servicios eran cosas pensadas en cómo yo puedo mantenerme en el poder y nosotros yo creo que Luis Muñoz Marín no creó culturalmente esta idea de que en Puerto Rico si no esperamos que nuestros líderes sean caudillos esperamos que sean estos tipos y estas tipas que van a resolver nuestros problemas y que van a estar ahí para para hacernos la vida fácil en cuanto a nuestras preocupaciones necesidades y lo piensa todo el mundo en Puerto Rico parte del problema es que el empresarismo es bien vago si no está atado a incentivos gubernamentales y por ahí es que yo veo lo que tú planteas de cómo los puertorriqueños ven su interacción con el gobierno que siempre están pensando en los votos los políticos pero también los políticos allá en la Florida están pensando en los votos también los políticos allá en la Florida y en el resto de los Estados Unidos están viviendo una agudización de la polarización de social como parte de hacer política y yo veo en Florida aquí está el infeliz de rondizante ¿sabes? he escuchado que dice that's where woke goes to die yo estoy loco que salga un video ya no lo voy a decir porque no sé si te metería un problema porque tú trabajas en gobierno pero yo estaría yo no trabajo en gobierno digo no trabajo en gobierno pero you know what I mean digamos que somos bastante cheer por Victoria Ciudad pero anyway lo voy a decir que se joda esto es mi podcast esto que yo voy a decir José Javier Lamar no tiene nada ¿verdad? que involucrado al respecto ni es su opinión esto es de mí solamente yo estoy loco que salga ese videíto de rondizante haciendo lo mismo que Arango ni nada vamos a seguir con el capítulo no sé cada 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 persona con sus libertades que haga lo que quiera no no esa es la cuestión yo estoy bien a favor de todas las libertades oye yo estoy bien a favor de todo ser freaking humano es freaking humano y necesita los mismos derechos humanos that's it y cuando tú tratas de segregar como si no supiéramos lo que sucede en la historia cuando tú segregas y para colmo parte de su campaña es quitar libros historia y educación es lo peor que tú puedes hacer porque Lama tú y yo podemos estar de acuerdo en muchas cosas pero por ejemplo yo no soy muy afín con las religiones por mi conocimiento de lo que sea o whatever pero yo no puedo juzgar a una persona porque cree en algo tú sabes yo no puedo decir no 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 es que esta gente son más así o son más whatever los mismos derechos humanos que le tocan a los humanos deben de tocarle a todos los humanos no importa lo que a ti te dé la gana o lo que tú quieras o no y pienso que eso está bien al garete y estoy de acuerdo y una de las cosas que uno de los roles principales de los gobiernos lo que estamos diciendo ahorita es hacer que que se respeten los derechos de la gente y por ejemplo uno de los de los de los motores de la de los pensamientos políticos modernos ha sido la libertad religiosa y la libertad religiosa hoy día ha cobrado una importancia una prominencia distinta a la que tenía hace doscientos y pico de años pero fue la libertad en diversas partes las ideas de libertad religiosa los que movieron a unos colonos de allá de de Inglaterra de Reino Unido para ir a territorio americano y fundar más colonias y crear lo que después fueron los los Estados Unidos la libertad religiosa libertad económica porque no querían estar luego bajo el poder de tributarios de la primera constitución la primera constitución y que establece algunos derechos no todos los derechos y eso eso es otro otro tema pero la libertad religiosa era uno uno de esos motores que llevó a estas ideas liberales que tenemos muchos hoy día y que muchas personas quieren desligar el tema de la libertad religiosa con el tema de la de ser liberal y de ser izquierda es que parece que a mí no me gustan las etiquetas sí son malísimas son malísimas la discusión de estos temas es mucho más complejo que un par de etiquetas y pues y yo entiendo por qué se da la discusión pero creo que no podemos descontextualizarla de que hay muchas personas que son personas creyentes que son personas de fe y que tienen derecho a ser como hay personas que tienen derecho a no serlo y el rol del gobierno debe ser también eso que hablábamos ahorita de establecer en una democracia un gobierno democrático claro pero sí sí digo y yo yo sí también y esto es otro otro viaje pero que interactúa también con los con los derechos democráticos existen unos derechos naturales unos derechos inalienables que tenemos todas las personas que estamos vivas que esos son los que le llamamos los derechos humanos y ningún gobierno indistintamente como sea electo indistintamente de cuántas bombas cuántas pistolas tenga tiene o debe tener derecho a privarme a mí o ninguna persona de de unos derechos básicos que tiene todas las personas simplemente por existir simplemente por ser seres humanos y pues ahí hay hay unas connotaciones mucho más serias mucho más políticas también pero bueno que que están están inmersas en todo en toda esta discusión y que tristemente no las pensamos en Puerto Rico como las deberíamos pensar más a menudo que hay mucha gente que trabaja el tema de derechos humanos en Puerto Rico bueno me parece súper interesante porque podemos ir a la parte de dos cosas que me parecen súper interesantes que a veces cuando se hace legislación verdad verdad hablando nuevamente creo que estamos bastante cerrados en la conversación más a política estadounidense y de Puerto Rico es la manera de implementar política pública cómo funciona y qué nosotros qué cosa nosotros como ciudadanos le podemos exigir al gobierno a la hora de implementar política pública me preguntas a mí y realmente esto lo digo yo qué le podemos exigir al gobierno todo me encanta esa contestación mi perspectiva yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy coherente de tratar de agenciarse de procesos que sean complejos para privar a la ciudadanía de la posibilidad de participar de ellos permíteme un segundito sí sí bueno pues te he dicho por lo menos como yo lo veo nosotros tenemos que poder pedirle todo al gobierno y nosotros debemos tener acceso a cómo se se dan la implementación de políticas públicas de dar transparencia para que el pueblo pueda entender por qué están ocurriendo las cosas y como lo que te decía es que hay yo noto que hay una tendencia por parte de los gobiernos a tratar de monopolizar y hacerse de procesos que sean excesivamente complejos de procesos que solamente dominen las clases estas burocráticas que hablábamos ahorita y entonces así es como se termina implementando la política pública quienes estén afines y allegadas a esos sectores a esos empleados de gobierno a esas campañas a esos comités de campaña y es uno de los problemas que existen en Puerto Rico existen también otras partes pero lo vemos de manera criollizada en Puerto Rico y lo vemos de esa parte sí que creo que es de la herencia que tenemos de la política española de cómo se hacían campañas aquí en Puerto Rico a principios del siglo pasado a finales del siglo anterior y puedes elaborar más en eso puedes elaborar más en esa idea claro digo y hago la invitación porque es un libro que he estado leyendo el libro del jefe de María de los Nieves Vázquez lo tengo lo tengo Vázquez me escapa el apellido yo sé que se llama el jefe lo tengo en la kinder mano y es esta una forma de revisitar ella es un estudio donde hace una nueva visita a la figura de Luis Muñoz Rivera y destapa muchas cosas que quizás se sabían pero se habían maquillado por parte de quienes habían el populismo el populismo me encanta la manera que ella demuestra lo que es el populismo es un significado que no tiene nada que ver con la idea política de quien es un populista y son al final estrategias que implementan estas figuras políticas y que las figuras políticas modernas en Puerto Rico las han ya hecho parte de su modo operandi en todos los partidos en todos los movimientos en todos ya la ciudadanía viene a esperar que los políticos se comporten de una manera y eso es uno de los retos con los que hay que romper para poder poder implementar políticas públicas que sean en beneficio de las necesidades que tiene la sociedad puertorriqueña pero pero ese es uno de los ese es uno de los temas y y en Puerto Rico gran parte de las frustraciones que mucha gente tenemos está ligada a como la forma en que se implementan las políticas públicas están ligadas a esos populistas están ligadas a como el político pensando que beneficio le voy a sacar a esto el director de agencia pensando en que en el el político que me nombró hay que ver la reelección cómo va a beneficiarse de esto por eso es que yo digo hay que pedirle todo al gobierno hay que pedirle transparencia hay que exigir participación en los procesos de toma de decisión pública y y en los últimos años creo que ha ocurrido mucho de eso ha ocurrido mucha de organización comunitaria hay procesos de de gente quizás no en la universidad quizás a través de organizaciones gubernamentales a través de distintas entidades educándose organizándose para poder actuar a base de cuáles son sus necesidades y y eso es lo que hay que hacer cuando hablamos de cómo se implementan las políticas públicas y que le podemos decidir al gobierno todo porque todo lo que tú vas a implementar es mío me parece excelente porque creo que nosotros hemos perdido la perspectiva de que nosotros somos los jefes de los gobernadores y todas estas personas ellos tienen sus títulos ellos tienen su poder ellos tienen nosotros le otorgamos a ellos sus posiciones y todo su sueldo y todo es pagado por nosotros algo que una herramienta que utilizo un montón es llamar a mi senador yo llamo a mi senador dos veces al mes hay hasta una aplicación que se llama CCL y tú te suscribes y todos los meses te envían mensajes y pues cada vez que me acuerdo extra en el mes vuelvo y llamo y ahora mismo pues mi senadora a la pónina ahí estoy medio jodido pero yo la llamo ¿por qué? porque la gente no sabe que al político la persona que saca el tiempo para llamar es la persona que va a sacar el tiempo para votar si ellos no hacen lo que tú quieres mientras más personas llaman más personas impulsan más personas van a protestar más difícil es para ellos ganarse a esas personas a veces con cositas bien sencillas como llamar que te tome un minuto porque a la que te contestan te pregunta si yo soy distrito 13 de mi distrito senatorial este mi nombre es Agustín Valenzuela este mi mi verdad mi Cisco es XXX este y nada yo estoy llamando referente a esto 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 y esto y esto ah pues está bien muchas gracias y te enganchan pero ese mensaje les llega y a ti días después te llega un email una contestación del Senado diciéndote que es la que hay muchas veces no te va a gustar la contestación porque es bien vaga de que sí estamos escuchando y analizaremos tu cuadro y ya tú sabes que esa tipa no está nada a tu favor pero ella sabe que espérate me han llamado me contestó chat GPT exacto me contestó Cristian Sobrino después del CBD este vamos a ponernos serio vamos a ponernos serio pero esas cosas en Puerto Rico no se no se no se dan mucho pero yo pero por ejemplo en ese en ese ejemplo que tú vas tú eres un constituyente y tú representas la la persona que el ciudadano para quien esa persona fue electa a representar los intereses que se supone que ella adelante si en vez de llamar tú con un problema con una preocupación llamar a una organización de una comunidad que está bien definida en cuanto mira nosotros aquí somos 300 que vivimos aquí los 300 hemos identificado esto 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 que queremos que se haga le va a hacer más casos que el caso que le van a hacer a tu llamada porque potencialmente significa organizarse así que es importante organizarse educarse y actuar al respecto tanto allí desde tu comunidad en la comunidad donde yo vivo y y en cualquier lugar del mundo donde haya problemas y necesidades que sean que sean de índole política en Puerto Rico eso no se estira mucho hay que organizarse hay que definitivamente organizarse y se pueda hacer el cambio se puede hacer literalmente se puede hacer y me parece súper chévere para entonces brincar a la otra pregunta que verdad o el otro tema que es que que es lo que tú crees que debemos de entender que la gente a veces no entiende que está un poco atado a lo que ya hablamos pero cuando nosotros votamos por verdad por un gobernante alcalde senador lo que sea estamos poniendo nuestras creencias o valores o lo como lo quiera ver la gente dentro de ese verdad ese representante básicamente te representa y como digo porque esta es mi hipótesis lo cual te tengo que felicitar porque ahorita dijiste hipótesis y no teoría eso está bien mi hipótesis es que obviamente es más tengo un súper muy buen ejemplo hace una semana atrás Jonathan del podcast PPP me invitó a uno de sus podcasts y hablamos de la generación Z y la generación Z yo les quise decir como que sí lo que pasa es que aunque yo tengo 40 yo soy millennial la generación Z ya nació con un celular y buscar la información ahí mismo por ejemplo yo puedo decir mira si cuando estoy haciendo una charla cuando estoy dando charlas de NASA puedo decir no no porque la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo y en menos de un minuto sacan el celular y me dicen no 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 son 299.996 y tú dices sí es verdad pero matemáticamente se redondea por el punto 5 pero igual la honestidad que hoy en día los nuevos electores van a tener el político debe ser súper más honesto y yo le dije a él es que el problema es que yo no puedo decirle nada al político que es lo que debería de hacer porque el político a pesar de que tenga buenas intenciones no necesariamente va a ser honesto 100% por una cosa él necesita encontrar votos que es lo que vemos hoy en día con proyectos como por ejemplo dignidad o proyectos el partido nuevo progresista que se empiezan a afinar un poco más a los religiosos a los más conservadores y etcétera aunque no todos crean en ellos pero ellos tienen que asegurar volver a ser electos y a veces toman posturas que aunque ellos no las creen aunque ellos no las creen son las posturas que toman al momento para volver a ser reelectos aunque una vez están allá arriba hacen desastre pero no sé si podría explicarlo de una manera que a lo mejor la gente entienda de qué cosa uno debería ver en políticos o política pública al momento de uno elegir ¿verdad? a un político como que no sé por decir algo a lo mejor yo no soy afín con Pedro Pierluisi pero cuando tuve sus políticas que se supone que son de derecha y más conservadoras de momento Pierluisi yo lo veo y esta es mi opinión yo pienso que él no es tampoco tan conservador en cuestión de los abortos o de este tipo de cosas él hace espérate espérate está ahí como que a veces la gente no nota esos cues y no, no, no es que es PNP este tipo se afrodilla todas las mañanas ante Jesucristo crucificado ¿qué cositas tú crees que tú pudieras decir? no sé si me expliques yo bien yo en algún momento en el ciclo electoral pasado yo escribí una columna en el nuevo día que se llamaba algo como la democracia es mucho más que un voto cada cuatro años y un poco la la tesis mía ahí era que tú que a nosotros nos han hecho creer que ir a votar cada cuatro años ya cumpliste con con tu deber y ya yo fui ya yo voté pues yo ejercié democracia pues yo soy un ciudadano que participa en sociedad y sí eso es importante pero ¿qué pasa cuando tú emites el voto al político que te metió la feca y que te dijo que iba a hacer X o Y cosa el partido popular que te dijo que iban a derogar el código electoral y después no hicieron nada con él pues bueno mala mía mala mía quiero añadir algo ahí discúlpame un montón perdón pero para poner un ejemplo claro es que lo que pasó con Ricky en el verano del 19 eso no es normal no es como que tú al año y medio dices no 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 vamos a otra vez hacer protesta y sacarlo continúa pero eso es eso es parte de lo que pasó en el verano del 19 quizás fue fue este momento en donde la ciudadanía explotaron muchas cosas que socialmente en Puerto Rico veníamos cargando pero yo creo que todos los ciudadanos tenemos un deber que va mucho más allá de votar cada cuatro años el deber va de lo que tú decías ahorita de averiguar y entender quiénes son mis representantes por quién yo voté y exigirle y dejarle saber qué coño yo estuve a favor de usted usted tenía esta postura espérate los perritos están protestando ahora no no se escucha bien no se oyen no se oyen está muy bien se escucharon no importa esto en podcast mira entonces yo creo que hay un montón de deberes cívicos que nosotros tenemos al respecto creo que el fortalecimiento de la libertad de expresión es uno de esos valores que van en esa línea lo que hablábamos ahorita de la transparencia de poder exigirle al gobierno particularmente en el contexto de la junta de control fiscal esto es un caso que llegó hasta el tribunal supremo de los estados unidos en donde una organización periodística el instituto el cpi el centro de periodismo investigativo estaba solicitando tener acceso a comunicaciones que tenía la junta de control fiscal con el gobierno bueno ¿por qué nosotros no tuvimos apoyo popular a cosas como esa? porque no hay apoyo popular plural de la ciudadanía y hay una necesidad que nosotros tenemos de mantenernos informados de las cosas que están pasando en gobierno para poder exigir en el entretanto de las elecciones creo que hay mucho que se logra con lo que hablábamos ahorita de organizarnos comunitariamente de educarnos respecto a los problemas que tienen nuestras comunidades particulares y esas son formas de poder exigirles mejor gobernanza a los gobernadores de turno se han hablado y yo he favorecido muchas veces por ejemplo algunas enmiendas a la constitución para lo que se llama el referéndum revocatorio que existen en muchos estados en California existen en distintas jurisdicciones existen que son elecciones que se llaman cuando tú mecanismos que existen para que en medio de un mandato cuando el gobierno está fallándole a las promesas que le hizo a la ciudadanía la ciudadanía puede decir no yo no voy a esperar cuatro años vamos a hacer un referéndum para ver si esta persona todavía cuenta con el apoyo popular eso es bastante parecido como lo de Perú como en Perú hay unas dinámicas distintas sigue para adelante en Perú hubo dinámicas distintas y hubo no estuvo atado a voluntad popular la voluntad ciudadana eso es más el senado y esos cabrones son los que si no les caen bien te sacan temas legislativos y hubo temas de corrupción hubo temas del poder del gobernador agenciándose poderes que tampoco tenía esa era una situación latinoamericana compleja si es que lo compare con que como que la legislación puede decir no nos gusta vamos a sacarte y pueden poner siete gobernantes en cuatro años y viene por ejemplo en Puerto Rico existen mecanismos para hacerlo pero es el mecanismo de residencia la residencia que era la amenaza que tenía Ricardo Rosselló razón por la cual terminó renunciando fue porque ya había perdido la confianza del poder legislativo que era quien tenía en la cámara de representantes el poder legal para iniciar ese proceso de residencia para desprenderlo del poder y el apoyo ciudadano en las calles el fortalecimiento de los derechos de libertad de expresión recordando que en aquel momento el gobierno tratando de acallar esas voces ponía a dormir la constitución entonces aquello que decían pues a partir de esta hora pues ya que uno tiene derecho a protestar a las 11 o a las 10 usted necesita poder protestar pero parte de protestar es parte usted necesita poder tener ese entendimiento de que es lo que está pasando en el gobierno para usted poder exigir todo eso es parte de tratar de vivir en democracia todo eso tú me estás diciendo Lama que el pueblo tiene poder ay bendito eso es lo que tú me estás diciendo cómo va a ser cómo va a ser el pueblo tiene poder y los que ostentan el poder administrativo le tienen terror a eso por eso yo digo que hay que pedirle todo al gobierno todas las veces que brutal que brutal que brutal Maro yo sé que nuestra relación con Estados Unidos es un tema que se podría hablar solo pero yo te tengo una pregunta que probablemente podríamos cerrar con ella pues yo creo que hemos tocado casi todo déjame buscar rapidito aquí sí ajá pero actually déjame preguntarte antes de irnos pues yo creo que yo creo que vale la pena hablarlo ya que hablamos de cosas que nosotros podemos cambiar como el pueblo y que podemos exigir hay maneras que el pueblo pueda meterse a hacer cambios constitucionales no solo legislativos esa es una pregunta compleja pero sí los políticos y las instituciones siempre responden a la presión ciudadana y si el gobierno no tiene apoyo popular no puede ser el gobierno hay un libro nítido y esto también es otro viaje que escribió Juan Bosch que se llama algo como dictadura con apoyo popular los gobiernos sean de la naturaleza que sea necesitan tener apoyo popular para tener legitimidad para poder implementar las políticas que quieren hacer entonces pues Puerto Rico tenemos límites controles de cómo se puede vender la constitución que requieren unas super mayorías legislativas pero yo soy de las personas que piensan y esto es una propuesta que ha impulsado el colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico que en algunas ocasiones muchas veces ha impulsado el PIB el movimiento victoria ciudadana la tiene como una de sus propuestas umbral y en ocasiones el Partido Popular Democrático la ha apoyado estaba en la plataforma de gobierno de Alejandro García Padilla hay algunos legisladores PNP que en años antes años pasados hoy día ninguno pero en años anteriores legisladores la han endosado en la asamblea constitucional que es esta idea de que los puertorriqueños tenemos el poder de esos derechos naturales que hablábamos ahorita que no están embarcados en una ley que haya aprobado nadie derechos inherentes que tenemos nosotros como sociedad todo lo que se organiza de autoconvocarnos declarar una asamblea en donde vamos a reconocer nuestra soberanía y en donde vamos a reconocer estos son los poderes que tenemos y estos son las normas que queremos establecer para regir nuestros destinos yo creo que esos son ejercicios de autodeterminación que en puerto rico no hemos tenido uno como eso lo que aquí tuvimos lo que aquí le llamamos la asamblea constituyente un ejercicio que se dio en virtud de una ley que aprobó el gobierno de los estados unidos literalmente la constitución que ahí se redactó posteriormente se llevó al congreso allí mire la constitución y allí se aprobó una ley la constitución de puerto rico es el public law tal no sabía esto Dios mío qué frustrante de santo Dios entonces yo yo por eso digo y en la postura mía yo creo firmemente en esto que nosotros tenemos que apoyar ideas como la asamblea constitucional de estatus que nuestra constitución no necesita simples esparchos y que parte de ese proceso no debe ser y no se debe y creo que por aquí va la próxima pregunta tuya no debe ser un proceso antiamericano no debe ser un proceso de hasta aquí llegamos rompimos relaciones y lo digo yo desde esa perspectiva porque es mucho más complejo romper relaciones y el boricua no va a coger el alma pero aún si la la razón de ser de esa asamblea constituyente fuese constitucional de estatus fuese adelantar la idea de la estadidad que yo no la favorezco pero reconozco que es mayoritaria en Puerto Rico aún ese ejercicio sería positivo al respecto porque sería todos los estados tienen soberanía propia la idea y esto también es un malo concepto al político los estados de la unión norteamericana son los soberanos que le delegan poderes a un gobierno central que es el gobierno federal y ese gobierno federal en unas capacidades que se suponen que sean limitadas pero que han ido ampliándose toma determinaciones que le aplican a todos los estados si Puerto Rico quiere ser uno de esos estados confederados confederados esto será tan feo esto será tan horrible pero dale sigue sigue Puerto Rico en un ejercicio de reconocimiento de soberanía propia una asamblea pudiera darle inicio a ese proceso y decirle mire yo quiero ser uno de esos estados y ya yo me reconocí soberano yo no necesito que tú me reconozcas soberano yo soy un estado portando a qué pasa que eso requiere que el gobierno norteamericano quiera recibirte como un estado y una vez tú pusiste la bola en movimiento o te van a recibir como estado o no te van a aceptar en ese momento y vamos a terminar en un arreglo de soberanía en donde vamos a ser los dueños de nuestro destino y a eso le tienen mucho miedo y eso ha estado envuelto en estas políticas de los miedos que hablábamos ahorita así que esa es una de las razones por las cuales se ha obstaculizado este trámite y aunque yo reconozco el valor detrás de proyectos como los que están presentados hoy día el Puerto Rico Status Act algunos legisladores del Congreso norteamericano se han atrevido a poner sobre la mesa que sea auto ejecutable un proyecto de ley que resuelva últimamente el tema de la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos esa no esa no va a ser la solución porque eso no va a ser mayoría en el Congreso Federal y yo nunca digo el Senado pasó pero el Congreso obviamente ni llegó pasó en la Cámara a la Cámara a la Cámara no llegó el Senado pero pasó simbólicamente en la Cámara y a mí se volvió a presentar y no tiene apoyo del Partido Republicano así que eso no va para ningún lado pero ese es uno de los temas que nosotros necesitamos superar incluso conceptualmente en Puerto Rico y lo habíamos hablado hace un rato nosotros necesitamos dejar de pensar que si soy estadista que si soy independentista que si creo en el ELA que si Muñoz Marín le puso zapatos a mi abuela estas son cosas que ya nosotros tenemos que apartarnos de eso y empezar a pensar cuáles son los problemas del futuro y cómo Puerto Rico se va a posicionar en los problemas del mundo qué va a pasar cuando el mundo se mueva a carros eléctricos cuál es el rol de Puerto Rico en ese punto estamos bien atrás en energía renovable estamos bien bien atrás y nuestra organización política nos impide insertarnos en esas discusiones por ejemplo uno de los temas que ahora que son temas de futuro con el tema de que los carros sean eléctricos de dónde se van a sacar los materiales la materia prima para hacerlo la mayor parte de esta materia prima está en América Latina las baterías que se necesitan para construir estos carros el litio el 60% del litio del mundo está en América Latina es súper tóxico también pero nosotros no reciclamos baterías realmente tampoco ahora mismo pero entra en el tema de reciclaje en Puerto Rico pero allí la discusión ahora en toda esa economía que se va a generar todo ese incremento de capital todo ese dinero que se va a hacer ahí va a ser dinero que van a acaparar industrias extranjeras van a ser industrias nacionalizadas van a ser ¿cuál es la y esos son marcos conceptuales y ahí los partidos se organizan en Chile la propuesta en Chile hay una compañía nacional para la explotación de litio por ejemplo porque es uno de los minerales del futuro en temas como ese digo en Puerto Rico no hay litio tristemente son bien chiquitos también para la cantidad que se les necesita pero esa industria va a generar unas necesidades en servicio unas necesidades o a pesar ¿cómo vamos a implementar en Puerto Rico? y no podemos simplemente descansar en que las cosas aquí van a ocurrir por osmosis porque como el gobierno federal un día van a aprobar unas disposiciones al respecto pues eventualmente aquí van a caer y nosotros vamos a actuar y esas son las únicas alternativas que nosotros tenemos si nosotros pensamos en términos de estadía independencia libre asociación si nosotros tuviésemos un gobierno en donde estuviéramos gente y creo que es la propuesta del movimiento Victoria Ciudad creo que es la propuesta del proyecto Dignidad en cual yo no simpatizo pero es la propuesta ¿cómo el gobierno se debe relacionar a estos temas? olvídate la independencia olvídate y en la medida que nosotros vamos organizándonos y que vamos pensando estos temas así y que vamos educándonos y vamos accionando comunitariamente estos temas pues vamos a lograr posicionar mejor gobernanza en Puerto Rico y es de las pocas cosas que a mí me dan esperanza de lo que está pasando hermano por la razón que te hice esa pregunta es porque a lo mejor esto es algo medio ignorante de mi parte porque no sé suficiente aunque trato de educarme pero una idea que yo tenía desde muy temprano la misma universidad hace no sé yo tengo 40 años ahora hace por lo menos 15 años mínimo era eso como que por qué tanto nos afánamos o pertenecer o no pertenecer en vez de tratar de cambiar nuestra condición como país como por qué no tratamos de negociar pequeñas cosas como hermano si damos tanto por ciento en las leyes de cabotaje por qué no podemos negociar algo que tú sabes que cóbrame de eso pero déjame tener negocio verdad con extranjeros o otros barcos sabes por eso es lo que lo traía a lo mejor es ignorante completamente de mi parte porque no sé suficiente del tema pero para mí algo que siempre he pensado es eso si la verdad la constitución que nosotros tenemos como país lo que somos las leyes lo que nos rige mayormente Estados Unidos el que tiene que darnos su ponche de aprobación por qué solo el tema que se habla es independencia o estadidad y no hay más nada es la primera vez en yo tengo 40 años la primera vez este último año que se habló de libre asociación o se habló de otras cosas que no era o independencia o estadidad la gente tampoco entendía de que tú simple y sencillamente porque gana un gobernante independiente uno hace república sabe no sabe y es algo que mano hace falta educar a la gente mucho más y por eso era mi idea principal porque a mí me apasiona la política pero es porque desde que yo hago ciencia y yo voy a doy charla y yo voy a la escuela y voy a a ver a estas instituciones y me doy cuenta de que wow mano la única manera que se puede mover la ciencia tecnología la educación y esas cosas para adelante es legislando no hay otra manera no importa cuántas escuelas yo vaya yo no voy a hacer un cambio al menos que se legisle y la política la gente la tiene un poquito como la clásica este me cae bien este tiene ideas más parecidas a mí pero es mucho más compleja que eso y creo que es muy importante entender cuán importante y cuánto poder tenemos verdad los ciudadanos los contribuyentes y no nos damos cuenta y por eso verdad para ir cerrando quisiera que me diera tu cierre tu opinión de cuán importante es votar cuán importante es ser parte del gobierno durante los cuatro años verdad desde que está esa persona ahí no porque votaste y ahora tienes que esperar cuatro años más que sea otra cosa que a mí me la pica es cuando tú tienes personas de otro partido que dicen bueno que tú votaste por él hermano nadie gana nadie gana cuando tú tienes un mediocre en gobierno son cuatro años que volvemos a perder y cuando se acumulan todos tenemos 20 años que estamos atrás como sociedad por culpa de que no entendemos la política nuestros derechos y nuestros deberes como verdad contribuyentes y ciudadanos porque nosotros tenemos deberes no solamente cada cuatro años dos años ir a votar verdad quiero que cierres con tu idea tu pensamiento lo que quieras exponer al respecto de lo que quiero decir y zumba por ahí para abajo volamos claro mira votar es extraordinariamente importante yo creo que todo el mundo tiene un deber de votar yo incluso he estado inmerso en discusiones donde otros países que he visitado existe el voto obligatorio donde las personas están obligadas a votar eso pasó en Chile por ejemplo es obligatorio pasó con malos resultados pero indistintamente de que sea obligatorio yo creo las libertades de que usted pueda decidir hacerlo pero es extraordinariamente importante que la gente salga a votar creo que es importante que las generaciones nuevas las generaciones crecientes vayan insertándose más en los procesos políticos partidistas que no solamente el tema de votar se quede inmerso en qué pasó el día de las elecciones hay que darle espacio a procesos posterior a ello hay que darle accountability a lo que hacen los políticos electos hay que cuando sea necesario manifestarse hacer protestas poder como te decía ahorita desarrollar esos derechos de libertad de expresión y de asociación entonces los gobiernos no hay que pensarlos como que son unas estructuras institucionales inamovibles que tienen el control de absolutamente todo lo que pasa con su vida y tampoco son estas instituciones que están diseñadas para extraer de usted contribuciones una vez al año y que después usted trate de esquivarlas salvo que usted tenga que hacer una gestión gubernamental es importante que todas las personas traten de inmiscuirse en el que hacer políticos pienso que es importante la organización comunitaria creo que es importante la identificación de prioridades de las comunidades y es la única forma en que los procesos en Puerto Rico van van a ir cambiando de poco a poco y también último pensamiento en cuanto a esto es que los procesos y los cambios políticos no ocurren de la noche a la mañana son cosas que tú prendiste un switch y ahí se fue el gobernador Rosselló y ahí cambiamos el país miren ahí empezaron unos cambios unos procesos unas posibilidades de construir que están pasando en Puerto Rico y que pienso yo que poco a poco van a generar un país distinto y no hay que desencantarse porque no ocurra de la noche a la mañana excelente maravilloso José Javier Lama Rivera con ustedes Corillo que clase episodio que palo Corillo te digo José donde te podemos conseguir para que la gente te envíe besitos abrazos y mucho amor nada de odio Corillo está prohibido enviar odio a mí me encuentran en Twitter creo que el handle mío es arroba jjlamas pero te lo confirmo ahora arroba jjlamas en Twitter y ahí es donde está él cocoteando a todo el mundo nada solo tengo que decir que José Javier Lama es mi favorito lo lamento Cristian estás perdido también me puedes me escuchas con Cristian Sobrino y Jonathan Lebron los viernes en el panel de Guayabera en W hace 7.40 de 7.40 de la mañana hasta un ratito él lo transmite también por Twitter Spaces y me escuchan también en WKQ los jueves a las 2.15 por ahí con el profesor Ángel Rosa en 5.80M brutal hermano yo lo escucho digo yo escucho a Jonathan casi todas las mañanas por el Twitter Space que está bien brutal pero siempre espero con ansia ese viernes de Guayabera y tengo que confesar te voy a confesar que hay ideas que Cristian Sobrino dice y digo está bien estoy de acuerdo en ese momento pero no me importa nada más por el hate voy a decir que Cristian no sabe lo que dice estoy jodiendo estoy jodiendo este viernes le van a caer el chinche a Cristian estoy loco por ver estoy loco por ver lo de Luma oye Jonathan Jonathan sea encargado de aumentar ese hate al 20.000% veo gente tirando es que es como cuando cuando él vino aquí me pelearon como que ah pero este no es el del chat este no es el water decir porque yo puedo tener conversaciones con la gente es como había hablado de el que él entrevistó de Agustín Laje y la parte que él habla de la educación que tú tienes que buscar yo estoy de acuerdo aunque no estoy de acuerdo en más nada de lo que él dice pero tenemos que escucharnos porque es que todos somos seres humanos tenemos que tratar de mover esto para adelante realmente de acuerdo y si tú solamente compartes y conversas con personas que piensan igual que tú te has encajonado en un echo chamber donde no vas a poder comprender ni tener la capacidad de entender a tu prójimo y eso es la receta para el desastre de cualquier sociedad así que hay que ampliar la visión y ponerte a compartir con gente que piensa distinto que tú quizás si por lo menos es para entender por qué piensan distinto que tú porque la gente el que tú tengas esa idea no quiere decir que es la idea correcta y quienes han llegado a sus propias conclusiones y han tenido sus propios pensamientos han tenido su proceso es importante ponerte a entenderlo porque si no pues de qué sirve que tengamos una vida en sociedad yo puedo dar una analogía de eso es que tú puedes ver una persona acogiendo y pensar que es que tiene un pie más pequeño que otro y hasta que no subes el maón y ves que la mitad del hueso está por fuera o sea que no comprendes la gravedad del pensamiento del injury de estés bien o estés mal hay que observar hay que ser un poquito más adentrado en observaciones antes teníamos gente como Ptolomeo que lo admirábamos porque creó el cálculo de la órbita alrededor de nuestro planeta ah pero tú sabes que 1300 años después el cálculo matemático estaba bien pero nada estaba girando alrededor del planeta todo estaba girando alrededor del ser tenemos que escuchar analizar ver nuevos puntos de vista y sobre todo que vayan a Amazon y compren todos mis libros ya salió mi nuevo libro de la exploradora Draco que está en la novela primera parte segunda parte y mano ah bueno para los que no tienen tiempo historias cortas para sentarse en el inodoro y curiosidad científica el universo en aros con habichuelas para que entiendan todos esos términos todas esas ideas científicas de una manera sencilla y una vez más nada búsquenme en curiosidad científica podcast en instagram en twitter y mano jose javier lama que caballo gracias de verdad gracias a ti a usted por invitarme bien nativo de verdad que sí así que nada busquen la manera de aprender que más le divierta chequeamos y para ustedes esto es curiosidad científica curiosidad que más le divierta lo que más le divierta